La Cruz Roja Mexicana de San Marcos un ejemplo a seguir, dijo la delegada en el estado Susana Palazuelos, quien visitó las instalaciones propias que tiene la institución que en cinco años logró consolidar. La delegada recorrió el área acompañado de la presidenta del DIF Municipal, Alicia Gutiérrez de Molina, para médicos y el responsable de la benemérita institución Silvestre Villanueva Hernández. Ellos solitos han juntado todo este dinero para lograr tener las instalaciones dignas como son estas. Realmente, como te digo, es una Cruz Roja ejemplar de todo lo que se ha logrado en este municipio y estoy muy, muy contenta con todos los resultados que veo aquí. A la visita a esas instalaciones se unió la regidora María de la Salud Lozano Covarrubias, quien también ha participado como fundadora de la Cruz Roja de San Marcos. Susana Palazuelos reconoció el esfuerzo que han realizado para poder contar en estos momentos con instalaciones propias. Seguramente tuvieron mucho apoyo de toda clase de amistades, de autoridades, de todo, ¿no?, para lograrlo. Pero es una labor de ellos exclusivamente. Silvestre Villanueva Hernández habló de los trabajos y obstáculos que han superado para lograr consolidar unas instalaciones propias, donde el Ayuntamiento de San Marcos ha jugado un papel determinante. Su servidor y su equipo de administración se han cargado de vigilar celosamente cada peso que entra, cada peso que nos hacen llegar. La regidora María de la Salud Lozano Covarrubias puso su granito de arena para que el proyecto se consolidara en San Marcos y hoy la Cruz Roja Mexicana cuente con instalaciones propias. Cuando su servidora llega como presidenta del DIF en el 2005-2008, encontramos una Cruz Roja enclaustrada en el DIF municipal que poca función tenía, muchas veces desconocida esta institución tan noble y tan necesaria para salvar vidas. Y bueno, nos dimos a la tarea de ver y conseguir las posibilidades que se hicieron para que la Cruz Roja saliera de esas instalaciones del DIF. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.